El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, informa que para las próximas horas habrá poca nubosidad para gran parte del país. Continúan siempre registrándose para entre el día 17 a 18 de abril condiciones de foco de incendio en la mayoría del territorio de Centroamérica, como también para la zona del Caribe, Centro y Pacífico de Nicaragua. Se han notificado 6.061 alertas de incendio en Nicaragua entre el 9 al 16 de abril, de las cuales el 4.9% fueron alertas de alta confianza para un estimado de 298 alertas. Hemos encontrado humo en la zona del norte de Ocotal, Estelí, Madrid, con bastante contaminación de humo de incendios. En relación al polvo del Sahara, continuarán hacia América del Sur, mientras que proporciones muy pequeñas estarán acercándose al sureste de Centroamérica, generando algunas contaminaciones muy bajas en relación al comportamiento de este polvo del Sahara. Mientras tanto, el Frente Frío número 50 ingresa por la costa oeste y el Frente Frío número 49 se localiza en el centro del Golfo de México con dirección hacia el noreste, mientras que tenemos en la zona del Pacífico de Costa Rica este sistema de baja presión, este sistema de baja presión a temperaturas mínimas al amanecer en el Pacífico 21-26, región central 19-23, triángulo minero 21-23, Caribe de 24-25, mientras las temperaturas máximas en el Pacífico muy altas de 30-38, principalmente para noroccidente en la zona de Somotillo y Villanueva, en la región central de 30-33, triángulo minero 31-34 y Caribe de 28-29 grados Celsius respectivamente, mientras que las velocidades de viento en Occidente Pacífico 25-46, Pacífico Oliente 31-53, Pacífico Sur 25-54, para un promedio de 25-54 kilómetros por hora en la región central de Estelí, Madrid, Nueva Segovia 34-47, Ginoteca, Matagalpa y Buaco 35-49, Chontales al Sur 35-45, para un promedio de 34-49 kilómetros por hora. El Caribe mantendrá un promedio de 28-38, siendo las radas de 28-35 y las radas de 30-38 kilómetros por hora. En relación a las precipitaciones para este día martes, puntuales algunos chubascos ligeros aislados, entre el triángulo minero, la Libertad, Bluefield y el resto del territorio pocas posibilidades de precipitaciones, mientras que para el día miércoles puntuales también algunos chubascos y llovinas ligeras en horas de la tarde en la zona de noroccidente, triángulo minero hacia el sur, Libertad y Bluefield y la parte de Ginotepe, el resto del territorio pocas posibilidades de precipitaciones y muy soleado. El día jueves bastante soleado, puntuales algunos chubascos ligeros aislados, al noreste de Ciuna, la Libertad, de Bluefield, tendremos algunas condiciones de estos chubascos ligeros aislados y el resto del territorio pocas posibilidades de precipitaciones. Para Noticias 12, Gloria Campos.